Claro, ya nos empiezan a enseñar algunas cosas. Cuando regresemos aquí en primera edición, hoy llegan dos voces juveniles que podrían ser las estrellas de mañana en Objetivo Fama. Ya volveré en los deportes. Está dramática realmente la final de la Liga Americana. Por primera vez en la historia, un equipo que perdía 3 a 0. Ya estamos en Objetivo Fama. ¿Sabe qué? Ya tenemos a nuestros semifinalistas y esta semana nos visitan dos de ellos. Ya sabe que fueron seleccionados entre cientos de jóvenes. Que quieren ser estrellas llenas de talento. Y hoy tenemos aquí a Wilbert Mirón y a Pilar Aranda. Qué bueno que están con nosotros. Gracias. Buenos días. Estás feliz por haber ganado esta pre-selección, ¿verdad? Claro, contentísimo de estar acá. ¿Trabajaste mucho para poder llegar hasta ahí? Sí, la verdad, sí. Estuvo muy dura la competencia. Muy dura, muy dura. ¿De verdad? ¿Qué te hicieron hacer? A ver, ¿qué te hicieron hacer? Ok, me hicieron cantar, ¿verdad? A capela, luego con pista. Luego que llegamos, pasamos al domingo. Nos enseñaron una coreografía. Y ahí pasamos a bailar nosotros solo, uno por uno. Y luego a cantar, que te entrevistan y bueno, ahí hicimos lo mejor. O sea, Pilar, son diferentes niveles en los que te entrevistan y necesitan ver que eres una persona completa que podría ser nuestra próxima estrella, ¿verdad? Exactamente. Cuéntame, ¿tú cómo te preparaste? Yo me preparé con, pues, practicando en la casa hasta cuando me bañaba. Ahí bañándome, cantando a la vida. ¡No, no, 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 no! Bueno. ¿Y tú qué cantaste? Llegaste y te dijeron, canta lo que quieras. ¿Tú qué cantaste? Ah, canté, este, Costumbres, Amor Eterno y Apuro Dolor. Ajá. ¿Y luego te dijeron, canta algo más? ¿Te sugirieron alguna canción? Pues, empecé cantando con costumbres. Dijeron, ok, está bien. La segunda canción me pidieron, la segunda canción le dije, ok, Amor Eterno. Entonces me pidieron una más y después les dije, ok, piensa, 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 es que me dio nervio. Y dije, ok, Apuro Dolor. Y, pum, canté eso y fue. Ajá. Entonces, Pura, ¿qué es lo tuyo? ¿Cuál es tu género favorito? Mi género favorito es el pop rock. Pop rock. Favorito. Eso es lo que tú quisieras cantar para siempre. Pues, sí. Si te conviertes en nuestra estrella de Objetivo Fama, se imagina nada más si la... O aquí nuestro querido Wilbert. A ver, díganme una cosa. Ustedes están listos que si les dicen, tú eres nuestro próximo finalista, te vas 14 semanas a Puerto Rico a vivir allí, tomar clases. Pueden los dos, están libres, todos los deja la mamá, el papá, el hermano, el hijo, todos. Claro. Sí, sí. ¿Sí, de plano? Sí. Porque son muchas, son 14 semanas. ¿Son qué? Tres. Exacto, tres meses de puro entrenamiento para escoger a esa única persona. ¿Saben que se van a enfrentar a un gran reto con muchos otros participantes de Puerto Rico, de Miami, de dónde más dónde, de todas partes, Nueva York, gente con mucho talento. Bueno, ¿qué van a hacer si ganan? Si ganas tú, ¿qué vas a hacer? Llorar de la alegría. Oye, a ver, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Podrías cantar un poquito para ver un poquito tu talento aquí, que nos vimos todos, la audición? A ver, la cantaría. ¿Listo? Venga. El último beso que puse en tus labios, todavía lo siento. Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós. No pude aguantarme y al verte llorando, tuve que llorar. Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás. No sé si eran todas. Aquí hay talento, señores, y de eso se trata Objetivo Fama, de darle oportunidad a la gente con talento. A ver, un poquito, un poquito, cántame, Pilar. Ahí le va. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que ya estoy convencida. Ay, qué lindo, ¿vieron nada más? Esto es a las 5 de la mañana, que será a las 10 de la noche. Vamos a hacer una pausita con ustedes, regresen más adelante para seguir conversando con ustedes, porque todavía hay mucho que investigar de sus vidas. Esto es Objetivo Fama, la oportunidad para los jóvenes con talento. Bueno, vámonos a ver a los jóvenes de la superestrella de la 107.